Y es que ese mundial, vaya que causó estragos. ¡No! Claro, como a ustedes no los cambiaron por unas hebras y un masaje con final feliz. ¿Qué? ¿Qué? Si tu preocupación es cómo estoy, te agradezco en el alma. Pues así que digas, híjole me quita el sueño, pues no. Pero el pirru se manchó. Y es que Ana Bárbara y él habían planeado ir juntitos a gritar gol a tierras sudafricanas. Pero, ¿cuál va siendo la sorpresa de Altagracia cuando vio unas fotografías de su pirru? Sí, su pirru saliendo de un spa especialista en masajes eróticos. ¡Uy! A Altag se le quitó la gracia y lo dejó ir solo. ¿En serio? Pídanle al universo que todo esté bien. Total, que luego de que el pirru se fue a disfrutar, digo, a reflexionar, en cuanto pisó tierra azteca, publicó en su Facebook que, en efecto, se divorciaba de Ana Bárbara, a quien no le quedó de otra y envió un comunicado confirmando la noticia, cosa que le valió al pirru. Pues luego se fue a Tabasco y no precisamente a continuar sus estudios en Pauca Salvaje, sino a disque ayudar a botear a una incauta señorita. ¡Ni quien te crea! Y así fue como empieza nuestra amistad, y nada más. O sea, pero de eso, a que sea yo la causante de su separación, no tengo nada que ver. Se dice que el divorcio fue de mutuo acuerdo, pero Ceci, ¿tú cómo crees que le haya pasado el pirru en Sudáfrica mientras acá Ana Bárbara se tuvo que enfrentar con toda la prensa? No sé, Marínez, no sé, yo lo único que te voy a decir es que si el pirru y Ana Bárbara se separan, yo ya no creo en el amor. ¡Ay, Dios mío! Pero ya, si ellos no regresan ya, mi vida no tiene sentido. ¿De plano? De plano. O sea, ya no crees en el matrimonio, en el amor, en tener hijos. No creo en nada, Marínez. No, bueno. Pues Ana Bárbara y Pirru son los culpables de que Ceci no pueda ser feliz, ¿eh? Pero ya hablando en serio, Ceci, pobre, pobre, Marínez, estamos resolviendo un pleito y el señor me dice, bueno, dame un tiempito hasta que se acabe el Mundial, ahorita bebemos y regreso y platicamos, pero ¿sabes qué? No, bueno, así con maletas y todo, vete, pero no regreses y llévate los tuyos, los míos y los nuestros. Y me quedo solita, pero ella dice que está mucho más tranquila así, ¿eh? Y que ahora sí puede hacer lo que ella quiere. ¿Quién sabe qué es lo que no le permitía el pirru, Rosario? Ser feliz. Exactamente, Ceci, tú sí que sabes si eres de las mías, te vas a venir de este lado. Oigan, si fuera crónica futbolera, diríamos que el pirru la tuvo, fue suya y la dejó ir. Y me refiero a Ana Bárbara porque la verdad, ¿cómo va a ser difícil que encuentre otra que como la potosina le aguante tantas faltas consecutivas? Primero, haberse ido a meter a un lugar de masajes con final feliz, porque de seguro andaba muy estresado. Luego, haber preferido irse al Mundial en vez de arreglar el problema, porque pues, ¿cómo iba a desperdiciar tamaño oportunidad? Y tercero, haber intentado revender las entradas a los partidos grandes, su esposa, con tal de no perder ese dinerito. Pero espérense, el colmo fue que mientras él reventaba en Sudáfrica a gusto, Ana Bárbara lidiaba en Cancún con toda la prole compuesta por los tuyos, los míos y los de ambos. Y por supuesto, con el acoso de la prensa. Por eso digo que al Pirro ni le queda hacerse el digno y menos el inocente, ahora que resultó ligado a la tabasqueña Alexandra Nogueiras, a la que eso sí, regresando del Mundial, hasta ayudó a botear y recaudar dinero para su fundación. ¿De cuándo acá tan bondadoso y preocupado por las causas nobles? Si la más importante estaba en su casa, con razón lo mandaron por las frías. A pesar de que ya estamos con la mente fría, sigo sin entender por qué el Guille Franco fue al Mundial y es que nada más se fue a quemar. Ya ven, los ecos de su pésima actuación resumbaron entre los aficionados y los oídos de su incauta familia que, de no ser por los superhéroes blanco, ¿quién sabe en qué circunstancias encontrarían? ¡Sopas! Ya vimos cómo un blog calificó a la selección de Brasil, Italia, Francia y más como los guapitos del Mundial, pero para todo hay, y también seleccionó a los más feos de la contienda futbolística. Aquí les van, Suiza, Australia, Inglaterra, Serbia, Corea del Norte y Argelia se llevaron el título. ¡Ah, pero Argelia se llevó la corona colectiva y el jugador inglés, Wayne Rooney, el título al más feo del planeta! ¡Lero, lero, candelero! Los europeos no tan buenas físicamente. ¿De qué murieron los quemados? Y es que aunque no tengas tus ojitos, Donovan, Wayne es uno de los jugadores mejor pagados del mundo. Y entre los ingresos que recibe por publicidad, salarios del club y primas por sus logros, percibe más de 13 millones de euros. ¡Órale! ¡Ah, pero la lista es larga! Y también aparece el inglés John Terry. ¡Sopas! Ay, ahora sí, esta casilla me gusta porque vamos a hablar de los más feos y por ahí se puede colar también alguna lista de los guapitos. ¿Qué jugador te parece el peor físicamente hablando? Físicamente o de cara... Ay, 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 a ver, entonces... Podríamos decir Tevez de Argentina y Coltemo, de aquí, ¿no? Como para hablar de alguien local para que la gente no se sienta... Está bien, Tevez, yo también comparto tu opinión, ¿eh? Y Wayne Rooney la verdad no se me hace el más feo. Sí tiene unas entradotas por acá, pero también las entradotas que le llegan económicamente. ¡Ah, eso es belleza! Es de los mejores pagados. Es belleza mensual. Ah, claro. ¿Entonces crees que talento mate carita? Por supuesto. Ay, hasta me está gustando Iniesta, ¡dios mío! Es guapísimo este hombre que le dio el campeonato a la selección española. Con una silla intenta defenderse. Esto ya quedó atrás. No hombre, ahora Cuau se prepara para el pachangón. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Pues el de su boda con Rosana Najera. Me gustaría mucho casarme en playa, eso ya lo he dicho, que creo que si me caso, este... Pues te estás tardando, Rosanita. Y es que luego de vivir con él, la euforia del mundial, ya te hubieras ido a apartar la palapa, porque ahora sí, Blanco, no tiene excusa. O sí. Rosario, allá Rosana si no se apura. Y es que entre más se tarda, más hijos le salen a Cuau. Ahora resulta que tiene un hijo de 18 años que se llama Daniel. Y al que según su madre, aunque Cuau sabe de la existencia del ya crecidito retoño, nada que se hace cargo de él. Los quiero ver. Más allá del hijo que le salió al Cuau y sin afán de justificar a unos y a otros, les voy a contar lo que en realidad originó tan tremendo y comentado agarrón. Y escúchenlo bien porque es una primicia de los 25 más. Resulta que todo inició porque el hermano del Guille Franco llegó muy llorondo al palco donde estaban todos los familiares de los seleccionados mexicanos, funcionarios, agregados y gorrones, con la playera del equipo argentino como si no supiera que semejante gesto podía parecer una provocación abierta. Y más cuando la actuación del Guille en Sudáfrica ya era comidilla general. Total que como era de esperarse, se encendieron los ánimos y las protestas de todos los ahí presentes no tardaron, derivando también hacia la esposa del Guille a quien se le exigía que obligara a su cuñado a abandonar el lugar. El resto ya es historia, aunque la duda que me queda es por qué una vez que regresaron a México, el Guille o por lo menos su hermanito no han dicho esta boca es mía. Es más, han dejado la responsabilidad de tamaño oso y que la carguen otros que tampoco se midieron, ¿eh? Se me hace que ahí hubo juego sucio.